Estamos de vuelta en un show con Tuti, en este programa decidimos hacer este tipo de experimentos que usted ya ha visto en diferentes momentos del programa, en donde poníamos a prueba de alguna manera ese autoconcepto que tenemos especialmente las mujeres de nosotras mismas. Y tuvimos también la oportunidad de tratar de invitar más bien a algunas personas a que a través de ciertas etiquetas ellas se catalogaran. Vea usted lo que sucedió. Bueno, interesante como estas opciones que tenían algunas chicas que entrevistamos elegían una o la otra. Interesante también ver como muchas se catalogaban como normal o promedio en lugar de darse una calificación como bonita o como inteligente. Y quisimos también invitar a algunas de estas chicas cuando hicimos el ejercicio y me da mucho gusto presentarles a ustedes a Jennifer Azka. Ella es estudiante de antropología. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, mucho gusto. Gracias, igualmente. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, Jennifer, ¿qué pensaste cuando el equipo de un show con Tuti se te acercó y te dijo vamos a hacer este ejercicio? Y te dieron esas dos opciones en varias preguntas. ¿Qué ibas pensando tú? Pues yo iba tranquila caminando y fue así como que, guau, ¿qué pasó? Fue como sorpresa. Un instante, entonces fue así como que, ok, está bien, hagamos la dinámica. Y en el momento en el que estabas haciendo la dinámica, por ejemplo, ¿cuál fue la primera pregunta que se te hizo? De cómo me sentí, así bonita o normal. O normal. Y tú respondiste normal. Sí. A ver, cuando viste las dos opciones, ¿qué pensaste? Dijo, digo bonita o digo normal. Bueno, si digo bonita va a sonar muy superficial. Digo, digo normal, pues me siento normal. Entonces elegí normal. Normal. ¿Eres consciente que eres una mujer guapa? Sí. ¿Sí? Ok. Pero el reconocerlo también como que pudiera tener una connotación de vanidosa o algo por el estilo. Y eso es lo que no te gustó. Y eso no me gustó. Ah, ok. Después se te preguntó sobre cómo es tu personalidad, ¿cierto? Ajá. Si eras alegre y la otra opción era... No me recuerdo cuál era la otra opción. Sería. Sería era la otra opción. Y tú dijiste alegre. Con eso no hay ningún problema. No. ¿Eso sí te pareció? Esta soy yo. Eso sí. Ok. Y de último se te preguntó sobre la inteligencia, si tú eras promedio o inteligente. Y tú decidiste poner promedio. ¿Por qué? Porque acababa de salir de un examen, entonces creo que así me sentí en ese ratito. Ok. ¿No te fue también en el examen, entonces? Vamos promedio. Ok. Te pregunto, en general, ¿en qué año vas de antropología? En el tercer semestre, sería el segundo año. Segundo año. ¿Requiere un grado considerado de inteligencia alguien que siga antropología, sí o no? Sí, requiere mucho esfuerzo debido a que tenemos que retener mucha información y leer demasiado y recopilar tantos datos, entonces. Bueno, eso a mí me hace pensar en alguien inteligente. ¿Por qué no te consideraste inteligente? Ya me dijiste lo del examen. Pero más allá del examen, ¿cómo te consideras tú? No me creo tan inteligente porque todavía no me falta, siento yo. Ajá. Yo siento que estoy, algo así como promedio, tampoco soy mala, pero tampoco soy mejor. Sí, no habíamos puesto súper dotada, pero inteligente, me parece que alguien como tú, si nos ponemos a preguntar, por ejemplo, ¿cuántas jóvenes de tu edad están en la universidad siguiendo antropología? Me parece que sos de las pocas. Sí, somos muy pocas en realidad en esa licenciatura. ¿Por qué crees tú que nos cuesta ver las cosas buenas de nosotras, Jennifer? Tal vez porque nos cuesta valorarnos un poco y ponernos más atención en lo que hacemos, o le damos más importancia a lo que está en nuestro reloj, nunca a nosotras mismas. ¿Te dejó pensando este ejercicio? Sí, me dejó pensando. ¿Sí? ¿Y cuál fue tu conclusión? De que sienta como me sienta cualquier día, debo sentirme alguien inteligente y bonita. Me parece porque lo eres además, Jennifer, gracias por estar con nosotros. Gracias. Qué lindo conocerte y además te robamos ahí de la universidad, te trajimos para acá. Vamos a conocer qué piensan algunas de estas mujeres que reconocemos, que conocemos, y por supuesto que trabajan de una manera en que todo el mundo las ve a raíz de este tema de la autoestima de las mujeres. Yo creo que Dios se mandó al hacernos a nosotras las mujeres. No nos importan los desvelos, trabajar 16 horas diarias si es necesario, dejar de comer, y todo lo hacemos por un solo motivo, y son nuestros hijos. Giramos alrededor de ellos, ellos son nuestro motor. Nosotras como mujeres tenemos que respetarnos, tenemos que amarnos, tenemos que darnos nuestro lugar. También tenemos que crecer como profesionales, no tenemos que quedarnos en la casa, no tenemos que abnegarnos al machismo. Yo creo que ser mujer es una bendición, ser mujer es maravilloso. Amémonos, somos mujeres, valemos la pena. A ti mujer que nos ves a través del show de Tuti, te invito a que cada día que despiertes, te des gracias a Dios por haber nacido mujer. Bueno, después de escuchar y de ver este ejercicio que habíamos hecho y platicar con Jennifer, me encuentro nuevamente con las expertas que me han acompañado hoy en todo el programa. Gracias chicas nuevamente por seguir aquí. ¿Qué les pareció este ejercicio que hicimos? De que cada quien con dos opciones, no dimos muchas más porque claro, daba pie a más, pero era una como, yo soy normal, yo soy promedio, no soy tanto como... ¿Qué tiene que ver esto con la apreciación que tenemos de nosotros mismos? Es vernos no en promedio a veces, porque te dicen, yo sí me creo inteligente, nos decía. Pero no me gusta reconocerlo. Pero no lo puedo decir. A las mujeres nos hacen no reconocer lo que somos como tal, no nos lo permiten decir. Porque dicen que la humildad es una virtud, que yo lo sé que es, pero estamos malentendiendo la humildad también, Janet. Sí, definitivamente sí, estamos malentendiendo la humildad. Nosotros, o sea, el valorar lo que nosotros somos, tanto digamos que las cualidades como nuestras limitaciones, es algo totalmente normal, es lo correcto. No somos perfectos en todo, ¿verdad? Entonces la humildad está en reconocer tanto mis cualidades como mis limitaciones, no en desconocer ninguna de ellas. Y es que cuando alguien sale con, es que no sabes lo inteligente que soy, van a decir, ay la tuti, ¿lo qué no? De verdad. O no sabes qué linda me vi hoy. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué se cree? Pero si lo dice un hombre. Ah, guapetado. Sí, qué bueno que se mira así, qué bueno que se siente así. Ellos pueden sentir esa autoimagen buena y expresarla y decirla y nadie lo mira mal. No pasa nada. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Nosotras sí no nos lo vemos mal el decirlo. Aunque lo puedo sentir, me puedo chulear antes de salir de mi casa, pero ya cuando salgo afuera ya no me lo permito. Claro. Y también un poco, ella decía, ¿verdad? Bueno, yo sí me siento linda, pero mejor digo que soy normal para que no me miren vanidosa. Claro. Entonces también es de cuáles son esas cualidades que la sociedad me permite reconocerme y estar bien, ¿verdad? Y no me califica mal o digamos adecuado o inadecuado cuando yo misma me digo que soy bonita. Entonces también está esa parte. Claro, porque más allá de si encajas o no con los parámetros de belleza del mundo. Así es. Si tú te sientes hermosa, aunque no sé, no encajes con esos parámetros, está perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Y siempre es el buscar algo extra que no me falta. Es decir, algo que no tengo, el verlo. Es decir, trabajando yo con jóvenes, es mucho a las chicas, sí, no quiero que me pese. O sea, ahorita es el medir, no quiero, me miro gorda, me siento mal. Y hasta así se arreglan. Si te das cuenta, no es el sacar las virtudes de algo que sí me gusta, que puede ser que yo puedo tener una bonita cara, pero no me maquillo tanto para que no se me vea. Solo cuando voy. O una ropa bonita para que no se vea ni lo malo ni lo bueno. Me voy tapando muchísimo más. ¿Cómo deberíamos ir variando esta percepción? No percepción, sino más, es más como la aceptación hacia afuera de lo que soy. Porque puede ser que yo sí me sienta linda, que yo sepa que soy inteligente, que yo sepa que tengo un carácter maravilloso para el público, para la vida, para la gente, pero que reconocerlo, la gente puede decir que tengo un ego de saber qué, que soy vanillosa. ¿Cómo manejar esto para poder aceptarlo y para ir cambiando esa historia y ese discurso que nosotros manejamos? Pues yo creo que tenemos que empezar por conocernos. O sea, así como decía la chica, ¿verdad? Decía, bueno, me creo linda, pero como la sociedad de esto tal vez no se ve muy lindo que yo le diga. O sea, entonces empezar a conocer cuáles son aquellas cosas con las que nos sentimos cómodas, con las que nos sentimos incómodas. Y yo puedo preguntarme, bueno, ¿y realmente qué tiene de malo si yo me siento linda de reconocerlo? Porque todo esto tiene que ver con creencias que nosotros nos creamos a lo largo de nuestra vida. De cosas que nos dijeron, o a lo mejor nadie nos las dijo. Pero, ponte, en mi casa pasa que si la gente era un poco así creída, mi mamá, ¡ay, qué ingreída! ¡Ay, no, esta niña no se puede tratar! Ya solo se cree la reina del mundo. Entonces, aunque no me decía nada directamente a mí, va creando a mí una idea de que la gente que luce su belleza, que se muestre, que se siente linda, no era como bienvenida, ¿verdad? Entonces, de ahí yo no quiero reconocerme de ese modo, aunque yo puedo internamente sentirme. Entonces, reconocer en mí que yo me siento así, ¿y de dónde viene eso? Empezar a trabajar con esas creencias que no me permiten validarme con cómo me siento. Claro, porque más allá de lo que yo creo de mí, también está cuando alguien se acerca y dice, ¡ay, qué bonita estás! ¡Ay, no, cómo va a ser! No aceptamos un piropo porque no lo creo real. A veces me dice, ¡ay, me lo dice porque me quiere! Me lo dice mi mamá porque de plano. Sí, pero no lo vemos, vamos, gracias, me siento re bien. Y con una sonrisa, la gente no lo toma bien, porque ni siquiera nosotros no lo aceptamos. Entonces, es mucho más fácil esta modestia, este no ser engreídas, este mejor guardarme y tener como bajo perfil como mujeres y no sobresalir. Porque estamos más acostumbradas que los hombres lo hagan como tal. Y muy pocas veces nosotros vemos todas esas cualidades que sí puedo tener o que sí puedo sobresalir. Y que me pueden ayudar para un puesto, para un trabajo, para poder ganar una meta que yo tengo. Y que es mostrar seguridad, además, porque yo me siento segura de mis capacidades, las puedo decir, mire, yo para este puesto yo soy capaz de hacer esto, esto y esto, yo sé que mis fortalezas son estas, estas, estas. La persona lo recibe y dice, ¡guau! No, esta persona, qué seguridad, qué bien. Claro, es diferente. Estamos hablando, amigos, si usted nos acaba de sintonizar, sobre la autoestima en las mujeres y cómo muchas veces va variando dependiendo, en este bloque nos centramos en cómo nos vemos a nosotras mismas y cómo nos evaluamos hacia fuera o para el mundo, aunque tengamos una idea distinta de lo que somos. Seguimos con más ejercicios y con más análisis después de la pausa comercial. Con la nueva Sony Android TV, puedes convertir tu televisor en una consola de videojuegos. Ya regresamos. Al volver. Salir o que van a ver algo, es decir, nos reservan las cosas bonitas solo para momentos especiales. Se aprendan a conocer ellas mismas, que estén conscientes que la belleza no es una cuestión que tiene que ser perfecta, ¿verdad? ¡Muchas gracias!